A más tardar el 30 de abril de 2012, el DIF Jalisco inaugurará en Zapopan el albergue 100 corazones, el único en la región para niños con discapacidad intelectual. Esa es una de las características, que tiene que tener discapacidad intelectual y que tienen que estar abandonados. Ahorita tenemos un padrón de 42 niños, pero sabemos que se va a rebasar el número con creces y por eso estamos ya pensando en la segunda etapa. Para que la sociedad participe en el financiamiento del albergue, que costará 20 millones de pesos anuales, el DIF organizó una cena-concierto con el pianista Raúl Di Blasio el 23 de febrero a las 7.30 de la tarde. El teléfono para obtener información del acto es 3030 3845. ¡Gracias!